Hola a todos y bienvenidos a Morpho Comics, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo Comic Recap en el canal y para aquellos que no sepan que es un Comic Recap, bueno es prácticamente Morpho leyendo un Comic y después hablo sobre él hago un pequeño Recap del Comic y después doy mi opinión, mi opinión personal del Comic esta vez estamos en el Comic The Flash número 72 que viene siendo la tercera parte de The Flash año 1 es decir, la historia de origen de Flash por así decirlo, es un Comic que recomiendo leer a muchos que quizás no conozcan de los Comics sería una gran gran forma de empezar este Comic porque es prácticamente el origen de Barry Allen, los primeros pasos de Barry Allen y pues ahora continuamos en donde nos quedamos, la última vez Barry estaba a punto de enfrentarse a la Tortuga el hombre más rápido del mundo contra el hombre más lento del mundo, esto debería terminar bastante bien pero por alguna razón no, y es que bueno, la Tortuga obviamente era un villano bastante culero de Flash pero al parecer ahora lo hicieron genial porque obviamente tiene esos poderes de poder alentar todo a su alrededor y robar la velocidad de antes cuando en el primer Comic The Flash simplemente era un hombre súper lento era muy estúpido, pero bueno, Barry se enfrenta a la Tortuga con su disque traje que se hizo pero no tiene ninguna más granada por el estilo, pero bueno, afortunadamente todo el tiempo está detenido por lo cual nadie puede verlo y se va a enfrentar a la Tortuga me encanta porque cuenta la historia de que cuando era niño los que le hacían bullying a las personas lo golpeaban a él pero porque él defendía a aquellos que no se podían defender y como dije, esto es bastante genial porque es lindo ver a Barry siendo un héroe inclusive antes de que consiguiera sus poderes esto creo que lo dije durante el número uno de este, bueno, no el número uno, pero la primera parte de año uno y es genial, es genial ver a Barry realmente siendo un héroe y no solamente porque tiene poderes es capaz de enfrentarse a los bullying ni nada por el estilo, pero dice que precisamente porque vio el futuro tiene ganas de derrotar a la Tortuga y quiere evitar ese futuro, quiere evitar el futuro que vio donde es el rey Tortuga y donde todo Central City está gobernado por literal Tortugas, están locos pero obviamente la Tortuga pues lo detiene, no es capaz ni siquiera de darle un golpe la Tortuga comienza a masacrarlo, Barry intenta detenerlo pero no puede, la Tortuga lo lanza contra un muro y aquí curiosamente Barry logra atravesar el muro, obviamente logra utilizar su velocidad para vibrar sus moléculas atravesar el muro y hacer que el muro explote lo cual golpea a la Tortuga pero también va a golpear a todos los que son los policías y sobre todo Iris así que una vez que la Tortuga está incapacitada Barry recupera bien su velocidad y logra salvar a los policías y más importante logra salvar a Iris y es ahí donde la Tortuga queda incapacitada, los policías hacen su trabajo lo cual es curioso es bueno que los policías hagan su trabajo y logran encerrar a la Tortuga de hecho me encanta porque dicen que van a encerrar a la Tortuga en el nuevo Iron Heights que me imagino yo que es ahora Iron Heights que puede detener metahumanos así como en la serie que tiene sus propias celdas para metahumanos aquí me imagino que ella también tiene celdas para metahumanos una vez que la Tortuga es arrestada Barry se encuentra un poco lastimado pero decide ir con Iris a cual se que estaba a punto de ir a una cita con Iris logra encontrarse con ella pero bueno pues no pueden tener su cita porque pues Barry tiene que trabajar en esa escena del crimen Iris también tiene que trabajar pero empiezan como que su pequeña relación ahí porque dice oh que tal si mejor vamos a cenar y Iris le dice con una mirada así de vamos a cenar cerca de mi casa o sea literalmente se lo quiere cochar y así es como termina digamos esta no esta parte sino donde termina todo el tema de la Tortuga al menos por ahora y es ahí donde empieza como que un montaje de un buen rato donde vemos a Barry haciendo varias tareas salvando la ciudad estando mejor en su trabajo saliendo con Iris de hecho hay una escena donde podemos ver a Barry y a Iris al parecer caminando sobre el agua parece que están caminando sobre el agua parece que están caminando sobre un río no entiendo que diablos está pasando ahí what? están caminando sobre el agua ok Barry puede correr sobre el agua pero están utilizando su super velocidad obviamente no así pero de hecho en este montaje por así decirlo de imágenes llegamos a ver a Barry utilizando una especie de máscara visor es más un visor que una máscara e inclusive llega a tener una capucha llega a tener una capucha y unos lentes ¿esto lo recuerda a algo? claro que lo recuerda algo que lo recuerda a Smallville a Bart Allen más que nada que tenía unos lentes oscuros y una capucha lo cual me quejé un poco porque en ese entonces a parecer todos llevaban capucha es la liga de las capuchas por ahí decían y era prácticamente porque Oliver Queen había fundado esa liga y Oliver Queen utilizaba capucha todos utilizaban capucha todos así que es interesante llegar a ver a ver cómo fue evolucionando digamos el traje de Barry Allen con el tiempo en lo personal me gusta me gusta ese pequeño mini traje que tiene con una especie de suéter con el logo de Flash con el visor ese que tiene y obviamente las botas amarillas porque inclusive este traje de primeros pasos tiene las botas amarillas pero no los trajes de la serie por alguna razón y de hecho dice que empieza a dejar su marca ahí su marca del símbolo de Flash que obviamente después iba a limpiar simplemente era para decir oh ¿sabes qué? pues soy Flash y estoy salvando la ciudad estoy aquí para detener a los criminales de hecho eso me gusta porque también me recuerda a Smallville creo que fue en la temporada 9 8 o 9 no me acuerdo cuando Clark empezaba a dejar su marca del símbolo literalmente el símbolo de Superman el símbolo de su familia empezaba a dejarlo en los lugares donde salvaba a la gente creo que fue en la temporada 9 así que es divertido es entretenido y después llegamos a ver a Barry estando trabajando en el anillo de Flash de hecho dice que necesita una mejor forma una forma más rápida de poder ponerse el traje para poder así salvar vidas y de hecho lo vemos trabajando en el anillo de Flash pero después llega Iris lo entretiene me encanta que tiene literal un basurero dentro de su apartamento pero con la velocidad pues simple y sencillamente puede hacerlo todo limpió el departamento inclusive trajo una rosa y todo eso y estaba listo para Iris empiezan a hablar y de hecho Iris habla sobre sus sobrinos habla sobre sus sobrinos en general en plural perdón lo cual obviamente se refiere a los dos Wallis a Wally West y a Wallace West lo curioso es que supuestamente en esta línea temporal no debería existir Wally West solamente Wallace West o al menos Iris no sabe quién es Wally West no sé todavía está un poco confuso todo ese tema de las líneas temporales porque Barry tampoco sabe quién es Wally ni Wallace así que no sé exactamente qué onda con todo esto y hablan sobre Clive Jorkin de hecho Iris está investigando un caso involucrando a Clive Jorkin para aquellos que no sepan Clive Jorkin es de hecho una de las personas que fue acusada por el asesinato de Iris West cuando Iris fue asesinada por Rivers Flash en los cómics al menos en la primera línea temporal de los cómics todo lo que guió a Barry Allen a estar más deprimido y todo eso pero después ya se dan cuenta de que fue realmente Rivers Flash quien asesinó a Iris West y no fue Clive Jorkin pero es curioso que podamos ver a Clive Jorkin porque que yo sepa no lo vemos en ninguna otra parte que no sea en el momento donde asesinó bueno donde se le culpó del asesinato de Iris West y de hecho vemos que Clive está utilizando unos lentes unos lentes extraños que obviamente nos recuerdan mucho a los lentes de Capitán Cole y esto me llamó la atención porque dije ok es Leonard Snart a lo mejor con un nombre falso o algo por el estilo pero bueno después ya llegamos a ver a la pandilla y todo eso vamos a llegar en ese momento Iris recibe un mensaje de que se le ha visto a Clive Jorkin por lo cual decide posponer la cita de Barry Allen y no sin antes obviamente decir que era mejor que se quedaran en casa y que no salieran porque iban a pedir pizza y que no importaba si la pizza llegaba tarde porque tenían varias cosas que hacer obviamente están hablando de que quieren cochar Iris está medio caliente en este número por alguna razón pero como dije tienen que posponer la cita porque Iris recibe una alerta y decide irse a lo cual Barry también responde que igual también necesita irse porque quiere también trabajar en el caso del asesinato el caso que estaba trabajando antes de ser golpeado por el rayo y empieza a trabajar empieza a hacer conexiones con la tortuga y lo cual lo lleva curiosamente también con Clive Jorkin y después tenemos una escena de una pandilla una pandilla que llevan los mismos anteojos que mencioné antes y la persona que está dirigiendo esa pandilla es Leonard Snart un Leonard Snart joven me encanta sobre todo porque ese star dice nosotros somos una pandilla somos una familia nos cuidamos entre sí tenemos reglas etc o sea literal como si fuera los rogues estos prácticamente son la primera versión de los rogues y me encanta porque es tan tan apegado a lo que realmente son los rogues Leonard Snart a pesar de ser un bandido a pesar de todo eso es un hombre de familia él respeta a sus compañeros los trata como si fueran sus verdaderos hermanos y cuida de ellos sin embargo Clive al parecer no es precisamente un miembro de los rogues por lo cual no se le puede confiar tanto en él él dice esta fue mi idea mi idea fue lo de utilizar los anteojos para robar este banco o para robar esto porque no me dejas a mí tener más dinero y dice Snart no nosotros nos vamos a ir cada quien con la misma parte ¿por qué? ¿por qué? porque somos una familia y todo eso es divertido llegar a ver a Snart joven pero obviamente Iris llega a la escena empieza a hacerle preguntas a Clive Yorkin Clive le dice no sabes qué jódete no quiero hablar con nadie no quiero hablar con la prensa y intenta de hecho secuestrarla pero Iris le da un rodillazo en las bolas wow sabe que sí que sabe defenderse al menos sabe defenderse Iris pero Clive saca un arma y le intenta disparar de hecho le dispara a Iris y a varios policías a lo cual Leonard Snart dice oye tranquilo te van a ver los policías relájate por el amor de Dios pero bueno obviamente no funciona y simplemente dice no me importa y empieza a dispararla a todos y entonces en ese momento llega Barry Allen y logra detener todas las balas que disparó Clive y logra detener todas las balas que disparó Clive y logra incapacitar a todos los miembros de la pantilla de los jóvenes rogues por así decirlo y me encanta porque está August Harda y dice ustedes chicos acaban de ser atrapados por The Flash o sea él es súper fan de Flash al parecer lo cual es también genial porque supuestamente August era fan de Flash pero después vemos a Barry llegar a su departamento lastimado porque al parecer le pegó una bala a pesar de haber salvado a todos los demás realmente le llegó a pegar una bala y de hecho lo vemos con bastante sangre en su departamento y vemos allá atrás un cuadro con su madre su padre y el de niño no sé si esto es un simbolismo o algo por el estilo pero es interesante es interesante llegar a ver eso y se acaba se acaba ya el número aquí es donde se termina el próximo número vamos a ver qué es lo que pasa con Barry si alguien lo va a ayudar o si se va a regenerar el solo qué es lo que va a ocurrir porque al parecer aquí perdió mucha sangre aquí se ve que perdió mucha sangre ¿será esta la muerte de Flash? descúbralo en nuestro próximo número creo que si lo voy a poner de título al episodio al video la muerte de Flash entre interrogación va a ser un poco clickbait probablemente pero es que no se me ocurre otro título no se me ocurre otra cosa que ponerle la verdad es que el número me ha gustado sobre todo ver a joven Snart dirigiendo su primera pandilla bueno no sé si sea su primera pandilla pero una de las primeras pandillas que tuvo antes de tener a los rogues es entretenido me gustó ver esa pequeña relación que tiene Barry con con Iris lo cual no sé se me hace curioso porque aquí tienen una relación sin embargo supuestamente esto es dentro de la línea temporal de los nuevos 52 y en la línea temporal de los nuevos 52 Barry y Iris realmente no eran nada sino que eran Barry estaba con Patty más que nada así que no sé es muy confuso están cambiando muchas cosas han cambiado muchas cosas y la verdad es que es confuso para aquellos que ya leyeron los cómics anteriores pero como es el más reciente se toma como que pues lo más cierto por así decirlo así que sí les recomiendo empezar a leer este cómic si quieren empezar a leer los cómics de Flash si quieren conocerle el origen de Barry en los cómics de Flash este cómic es bastante divertido pero igual hay muchas referencias a todo lo que es The Flowers Reverse principalmente por lo cual también recomendaría empezar a leer desde The Flash Reverse número 1 que fue el que salió en 2016 hace ya 3 años wow hace casi 3 años porque salió creo que en julio, junio o agosto no me acuerdo pero hace ya casi 3 años que salió The Flash Reverse número 1 así que bueno chicos hasta aquí el recap de este cómic como dije me ha gustado siento que bajó un poco de tono digamos pero este final con Barry ensangrentado al parecer estando a punto de morir me llama la atención quiero saber exactamente que es lo que va a pasar al final espero les haya gustado no olviden dejar un like suscribirse para que no se pierdan próximos videos de cómics de Flash en general también porque el día de mañana creo yo voy a subir mi reseña a final de media temporada de la primera temporada de Flash y estoy ansioso por hacer esa reseña un saludo a todos y nos vemos en un próximo video hasta pronto un saludo a todos un saludo a todos